Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Que te vayas morrito Que tú eras de lo peorcito Me cambiaste por algo mejor y por algo más rico Yo fui mucho y tú muy poquitito Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo no lo vivo no lo publico Oh 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 Que te vayas morrito Oh 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 Que tú eres de lo peorcito Oh 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 Que cambiaste por algo mejor y yo por algo más rico Oh 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 Yo soy muchísimo y tú muy poquitito Definitivamente yo fui mucho para ti No lo digo yo, es lo que dicen por ahí No te deseo mal, tú sabes que es así Pero sé que estás fatal desde que estás sin mí Ay, voy a rezar por ti Pa' que conozca a alguien de nuevo Que sienta lo que sentí por ti Oh, 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 que te vayas bonito Ay, que te vayas bonito Oh, 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 que tú eres de los pebocitos Me cambiaste por algo mejor y a por algo más rico Oh, 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 yo soy mucho y tú muy poquitico Ay, Chayette, Chacaleano Electrónico, grupo y hay fans Los que tienen al mano Oh, 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 oh y no es por nada pero te deseo suerte esa cosa que era cuando solía quererte pero en honor a la verdad tú eres la que te lo pierde